Gracias. 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 Cada semana me dicen cuándo se termina esta semana y entonces voy a hacer énfasis en esa pregunta. Ojo, chicos y chicas, aprendices, por favor, aquí dice schedule y este va a ser el cronograma. Entonces van a dar clic acá y aquí ustedes van a encontrar el cronograma. Pueden dar clic donde dice por favor descargue. Si usted lo quiere descargar y llevar en su celular o imprimirlo y tenerlo a la mano, por favor, para que usted sepa las fechas. Aquí tenemos las fechas de cada semana. Recuerden que indica la fecha en que se terminó la semana y digamos que indica el hecho de que de trabajar a un ritmo que nosotros consideramos el apropiado. Si usted va a este ritmo, si va haciendo sus evidencias a este ritmo, pues usted va a sentir el progreso. Si usted hace el curso todo en un día o si lo hacen dos o si lo hacen tres, es una decisión suya. Nosotros como docentes, como pedagogos y además de eso, la realización del curso, los productores del curso, consideramos que los tiempos estipulados acá son los apropiados para que usted desarrolle estas actividades, para que tenga un proceso formativo. Digamos que es pertinente, pero ya es una decisión de ustedes, la manera, los días y en la mañana, en la tarde o en la noche lo trabajan, ¿listo? Por eso es un curso virtual y da esa opción. Recordemos que estamos aquí en Learning Activity 3, entonces ustedes van acá en Learning Activity 3 y aquí están las evidencias del Activity 3 que se llaman My Idea Home, My City, The Perfect Neighborhood for Persons and Talking About Neighborhood. Esas cuatro evidencias son las que vamos a trabajar durante esta semana. Dice que empezó el 19 de abril y termina el 25 de abril, entonces tenemos que estar muy pendientes de eso, aquí está alguien para acceder a esta sesión y inmediatamente en este cronograma también encuentran ¿Qué encuentran? Encuentran los días que tenemos chat y el link para acceder al chat y también encuentran que las evidencias, miren, la recepción final de evidencias es el 9 de mayo, ¿listo? Entonces estamos muy cerca al final del curso para que ustedes estén pendientes, recuerden que la recepción es hasta el 9 de mayo, ¿por qué? Porque el cierre del curso se hace dos días antes, dos días hábiles antes de la fecha fin. Entonces ustedes se van, el cierre del curso es el 13, entonces ustedes pueden abrir su cronograma y ustedes van a ver que el 13 es, el cierre del curso es el 16, perdón. Entonces, perdón, qué pena con ustedes, mayo el cierre del curso es un 13, como les decía, el lunes 13, los dos días hábiles anteriores es un viernes 10 y un jueves 9, por eso debido a que el curso necesita dos días para hacer su cierre administrativo, el jueves 9 a las 12 de la noche se cierra todo el curso, ya no pueden entregar ninguna evidencia, el 10 se dedicará para evaluar todas las evidencias que ustedes entreguen y para saber cuáles son los que aprueban el curso, el viernes 13 se hacen todas las sesiones administrativas para que ustedes se puedan certificar, ¿listo? Entonces, por esa razón es que ustedes encuentran esta fecha, que es la fecha final de recepción de todas las evidencias, encuentran también cuando se cierra el curso, el cierre administrativo, que es el 13 de mayo, y encuentran el link para el chat, recuerden que el chat lo tenemos mañana de 8 a 10 de la mañana, ¿listo? Entonces, ese es nuestro cronograma que lo hemos visto durante varias semanas, que está ahí para que ustedes lo consulten, aún así me siguen tirando muchas preguntas sobre las fechas, por eso lo retomo. Entonces, ¿qué hemos hecho en el curso? Rápidamente lo voy a recordar, como siempre lo hago, para que cualquier persona que vea cualquiera de las grabaciones que les he compartido, pues tenga la oportunidad de entender, ojo, tenemos previous activities, que fueron las actividades que hicimos en la primera semana del curso. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Ambred personal information? Actualizamos la información personal en Sofía Cruz, prior knowledge survey, la encuesta de conocimiento previo, social forum, el foro para presentarse, platform exploration forum, que es el foro donde usted expresa qué piensa de la plataforma. Y miren acá, todavía hay gente que me dice, profe, ¿dónde envío el documento? Mírenlo acá, chicos, mírenlo acá, por favor, envían el documento por acá, no me lo envíen al correo, no me lo envíen en otras evidencias, no va a ser, no es válido. Tiene que enviarlo por este link donde dice, envío, fotocopio del documento de identidad, hacen clic y adjuntan el documento de identidad, la fotocopia del documento de identidad, ¿listo? Después de eso hicimos el Activity One, les quiero recordar que está la grabación de cada una de esas semanas, de la explicación de cada una de esas semanas, y cada vez que ustedes me preguntan cosas que están en los videos, les remito el video para que ustedes tengan el juicio de mirar el video, de entender los procesos en este curso, ¿listo? Entonces, tenemos el material, welcome, el support material, después de eso tenemos las respuestas al support material, después va My Profile, la primera evidencia del Activity One, la actividad interactiva, personal information, recuerden que las actividades interactivas, no solo la de esta semana, sino todas las actividades interactivas que ustedes encuentran, se califican, se califican de manera automática, es decir, que usted inmediatamente hace la evidencia, puede ver el resultado, cuál es su calificación, y además de eso lo puede hacer de manera ilimitada, todas las veces que usted quiera, y yo le aconsejo, haga todas las veces que necesite ese accidente interactiva, hasta llegar al 100%, hasta entender muy bien las temáticas, y después de eso sí puede hacer las otras evidencias. This is my family, es la siguiente evidencia, an interview. La explicación de cada una de estas evidencias se encuentra aquí en el número uno, donde ustedes, está el título, My Profile, después de eso encuentra el número uno, click, hacen click en el número uno y les va a descargar la explicación de cada evidencia, usted lee cuidadosamente la instrucción, y realiza la evidencia y la carga por el mismo link, ¿listo? Entonces, aquí, this is my family, hacen click en el número uno, realizan la evidencia, una vez la realizan, dan click acá en this is my family, y la cargan, cargan el documento, ya consulta expuesta. Al interview, lo mismo, interview es un audio, ¿listo? Bueno, vamos ahora con Activity 2, si quieren profundización de cada una de esas actividades, está en los videos de cada semana, que ahorita les voy a indicar dónde los encuentran, entonces, tenemos el material, How often do you study English? Después de eso tenemos el support material, las respuestas al material, las evidencias de esta Activity 2 son, daily routines, interactive activity, my day, my day of self, and a world of differences and similarities. Recuerden que estas son las evidencias que trabajamos la semana pasada, la explicación de cada una de ellas la pueden encontrar, como pueden ver en el post, hacen click en el número uno, leen las instrucciones, realizan la evidencia de acuerdo a las instrucciones, después dan click en la evidencia, digamos, ejemplo, daily routine, di click, y ahí les aparece el espacio para que ustedes suban, ya sea el audio, ya sea el documento, ¿sí? Miren, aquí aparece, entonces usted le da click en examinar mi equipo, escoge el archivo correspondiente y después le da click en enviar, de esa manera usted envía su evidencia. Aquí estamos en Activity 2, vamos para Activity 3, que son las actividades de esta semana, y antes de ir a Activity 3 les quiero explicar dónde están las explicaciones de todas esas, les quiero mostrar dónde encuentran todos los videos, aquí donde dice Grabaciones, Conferencias, ver, usted da click, y como se puede dar cuenta, va a encontrar la grabación de todas las semanas, entonces aquí encuentra la grabación, la explicación de la primera semana, Previous Activity, después va el Activity 1 y toda la explicación de la plataforma, después va Activity 1 y aquí ustedes encuentran el video, después Second Activity, Virtual Station, que es Activity 2, la explicación de la Activity 2, y después, durante esta semana van a encontrar el video, el video de la explicación, este video que estamos haciendo hoy, lo van a encontrar debajo de los videos que les acabo de mostrar, ¿en dónde los encuentran? Recuerden, en Online Sessions, Online Sessions, la carpeta de grabaciones, y ahí ustedes van a encontrar, todas las grabaciones que hemos hecho, incluidas la de esta semana. Entonces, para la Activity 3, una vez hacemos click acá, encontramos Learning Guide 3, y como les digo, en todas las semanas, este Learning Guide es solo de lectura, no tienen que realizarlo, es solo de lectura, pues si usted quiere saber cuáles son las temáticas que se van a trabajar, cuáles, a qué apuntan, cuáles son los objetivos de aprendizaje, los resultados de aprendizaje, eso encuentran en el Learning Guide, no tienen que desarrollar absolutamente nada, ni enviar nada, ¿listo? Solo de lectura. Después de realizar o de ojear el Learning Guide, van a ir obligatoriamente a Materials, y lo pueden hacer de una manera, del material descargable o el material multimedia. Es obligatorio que ustedes consulten el material, es obligatorio. Después de eso, van a ir a Support Material, y van a dar click acá, este material lo voy a descargar, como siempre, y lo vamos a observar de una manera, para que ustedes miren la importancia de consultar el material y el Support Material. Estos dos les van a dar todo el vocabulario, todas las estructuras que ustedes necesitan, para utilizar en las evidencias. Aquí encuentran las respuestas sugeridas a ese material, y después vamos con las evidencias. Recuerden que yo siempre les aconsejo hacer primero la actividad interactiva, que tiene intentos ilimitados y que se califica automáticamente. En este caso se llama My City, dan click y realizan la actividad. Después de esto, van a ir a My Dear Home. My Dear Home es el foro, es el foro temático, donde, ojo, he encontrado participaciones de una oración, he encontrado participaciones de una sola pregunta, y la idea, chicos, es que ustedes cumplan, aprendices, que ustedes cumplan específicamente las instrucciones que nos dicen en cada una de las evidencias. Entonces tenemos, por My Dear Home, y aquí ustedes sí pueden ver, como siempre lo encontramos en inglés y lo encontramos en español. Y dice, a través de esta evidencia se evalúa el uso de there is, there are, y el vocabulario, por lo tanto, ojo, obligatoriamente tienen que utilizar de there is, there are, y el vocabulario relacionado con las partes de la casa y sus muebles. ¿Dónde encuentran el material? Lo encuentran ahí, al lado del support material, aquí. Ustedes dicen activities three. Y como, aquí está el material y el support material, y mire, aquí dice glossary, vocabulario, lo puede hacer multimedia, lo puede hacer descargable, descárguelo, y cumpla con lo que dice la instrucción, ¿ok? Dice, para participar en este foro, tenga en cuenta las siguientes indicaciones, realizar una descripción de su casa, realizar dos preguntas básicas sobre la casa del compañero, entonces usted hace su descripción, y además de eso le tienen que hacer preguntas a un compañero sobre la descripción de su casa. Aquí dice, aquí dicen participación en el foro, y aquí usted encuentra, se lo voy a señalar, un ejemplo, my idea of home, aquí le está diciendo, la participación de su casa, ideal, en la cual incluya los cuartos muebles que debe tener, la estructura con derecha y derecha, preposiciones de lugar y el vocabulario relacionado. Ojo, entonces cuando usted haga la evidencia, diga, ah, ¿tiene el vocabulario? Sí. Además de eso, ¿utilizo derecha y derecha? Sí. ¿Utilizo preposiciones de lugar? Sí. ¿Utilizo las partes de la casa y los muebles? ¿Vocabulario relacionado con eso? Sí. En ese caso, su evidencia está completa. De lo contrario, no. Entonces, chicos, por favor, aquí ustedes tienen un ejemplo. Entonces, aquí dice, my idea of home is in the mountains, es en las montañas, there are four rooms, there is a big kitchen, there is a garage, there are three cars, and eight, etc. Entonces, tenemos la descripción de my idea of home. La idea es que ustedes claramente cumplan con todo, ¿sí? Y también les aplica, aquí también les está explicando la segunda parte de la actividad, la vez que ustedes hagan la lectura de una de las participaciones de sus compañeros y le hagan preguntas. Y aquí tenemos un ejemplo de pregunta. Se las estoy señalando. Entonces, acá dice, is there a TV in your idea of home? Is there a swimming pool in your idea of home? Entonces, es un ejemplo de pregunta. Y cuando ustedes les hagan las preguntas, ustedes deben contestar. Para responder a la pregunta, se contesta, yes, there is one to be in the living room? O no, there isn't a swimming pool in my idea of home. Listo. Puede ser tanto positivo, como lo vemos acá, como negativo, there isn't. Y, igual, yo ya les expliqué cómo hacer el post en un foro. Recuerden que ustedes no pueden crear una secuencia. La secuencia solo la creo yo. Y tienen que dar respuesta precisamente al foro que yo, a la participación que yo hice, a la secuencia que yo creí. De esa manera ustedes participan en el foro. Listo. Y, esa es nuestra primera evidencia, que es la del foro. Después del foro, bueno, se supone que la actividad de interactividad ya la han hecho, que es MyCity. Y tenemos otras dos que se llaman The Perfect Neighborhood for Each Person. Igual, vamos a dar clic para que ustedes puedan ver... ¿De qué se trata la evidencia? En este caso nos descargó un archivo en Word. Entonces, les voy a leer lo que dice exactamente las instrucciones de esta evidencia. De My... The Perfect Neighborhood. ¿Listo? Creo que les voy a compartir entonces el Word para que puedan ustedes ver. Sí. Yo di clic, como se acuerdan, di clic en la explicación, en el número uno. Me bajó un documento en Word y este es el documento en Word. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Leer las instrucciones. Entonces, dice... The Perfect Neighborhood for Each Person. Es un barrio perfecto para cada persona. Aún encontramos en español y en inglés. ¿Listo? Y dice... Do the following practical exercise. Haz los siguientes ejercicios. Lo primero... Dice... Lisa y David están hablando sobre el nuevo apartamento de Lisa. Complete la conversación. ¿Con qué? Con las palabras que aparecen en el recuadro. Lisa y David están hablando sobre Lisa's new apartment. Complete la conversación y las palabras. De la caja. Hay más palabras que las opciones. Ojo, dice que hay más palabras de las opciones que son. Entonces, ustedes empiezan a completar, empiezan a leer... Hey, Lisa. How are you? Fine. How about you? I am okay. Thanks. I heard you are living in a new... In a new... ¿Y aquí qué? Apartment. Sofa. Other. Kitchen. Y ustedes escogen la opción correcta. Y así en toda la conversación. Después de haber completado la conversación, nos dicen que... You are going to read about three people and three neighborhoods. Vamos a... Van a leer acerca de tres personas y tres lugares donde ellos viven. Tres barrios. After read, después de leer, select the best neighborhood for each person. By completing the chart next to the text. Entonces, tenemos aquí la descripción de cada persona. De Laura, Dominic, and Daniel. ¿Cierto? Y después de eso, miren, tenemos la descripción de Palm Boulevard. Tenemos la descripción de Lake View. Y New Aurora. Y aquí ustedes van a decir, para Laura, ¿Cierto? ¿Cuál es el... El... ¿Cuál de estos vecindarios, de estos barrios es el correcto? ¿El New Aurora? O tenemos el Lake View. O... Palm Boulevard. Y aquí me van a decir el por qué. ¿Sí? Y aquí un ejemplo. Tal barrio es apropiado para tal persona. Because... Porque... Entonces aquí ustedes simplemente cambian la persona. Cambiar el barrio y cambiar a la persona. Because there is a... Porque hay... Y ahí ustedes empiezan a utilizar el delicio y el delar. Porque hay... Eh... Carros. Porque hay una montaña. Porque hay aire limpio. Porque... ¿Sí? Y todo eso lo sacan de la descripción de la persona. Y de sus gustos. Y de lo que hay en el barrio. ¿Listo? Aquí recuerden seguir el ejemplo. ¿Sí? Ojo con el uso del delicio y el delar. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuándo termina? Aquí les están explicando qué hacer. ¿Cómo enviarlo? Ya se los he explicado yo. Pero si tienen alguna pregunta. Ahí les explican. Y vamos con la última evidencia. Esta es la evidencia de Perfect Neighborhood for Each Person. Es completar un diálogo y después de sí, eh... Completar un cuadro. ¿Listo? Acuerdo una lectura. Y lo último se llama Talking About My Neighborhood. Y vamos a dar clic en la evidencia. En el número uno. Nos aparece esta... Esta pestaña. Con la explicación de la evidencia. Y nos dice... In a recording, describe your neighborhood. Entonces, ¿qué es lo que tengo que enviar? ¿Un audio o un documento? Ahí dice... Un audio. Include the following information. Vamos a incluir la siguiente información. The location of your house. La locación de tu casa. Places of interest. En los lugares de interés. Transportation options. Las opciones de transporte. And interesting activities you can do there. Y las actividades interesantes que tú puedes hacer en tu barrio. Also include directions. También incluye direcciones. To get to your house. From the nearest bus stop. Incluye cómo llegas a tu casa desde la parada de bus más cercana. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo. La idea es que usted... ¿Qué es lo que va a realizar? Entonces, va a realizar este escrito. My neighborhood is called is good. Entonces, usted lo puede tener como ejemplo. Entonces, usted dice... My neighborhood is called, en mi caso. Y ponen su... ¿Cuál es el nombre de su barrio? Pueden poner Santa María del Lago. Pueden poner... Cualquier barrio en el que ustedes vivan. ¿Listo? There is a big shopping mall. Hay un gran centro comercial. ¿Qué hay que sea representativo en su barrio? Digamos, en mi barrio hay un lago. Entonces, there is a big lake. Hay un gran lago. There are some restaurants and nice bars. Sí, en mi barrio también hay muchos restaurantes y muchos bares. Entonces, en mi caso no diría a nice bar. Un bar, solo un bar, sino diría beautiful bars, como en plural, y hermosos bares. Also, there is a cinema, a gym, to do exercise. Pueden coger... Recuerden, pueden coger este como ejemplo y cambiar alguna información. Incluir la información que sea correspondiente a su barrio. Y después de haberse escrito, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? van a leerlo muchas veces hasta que tengan una pronunciación digamos, lo van a leer yo siempre les digo cuatro veces en adelante mínimo cuatro veces una vez ustedes lo lean cuatro veces y busquen la pronunciación de las palabras que no entienden después de eso, ahí sí, graban el audio y lo envían, ¿listo? un ejercicio también puede ser si usted tiene una persona de confianza en WhatsApp grabe el audio envíeselo a una persona y escúchese usted mismo su pronunciación muchas veces uno mismo encuentra en donde está fallando no es neighborhood sino neighborhood no es caled sino cold es cold entonces esos pequeños errores los podemos nosotros mismos encontrar y estas son las evidencias chicos, queridos apreciados índices para esta semana recuerden que tenemos plazo hasta el 25 de enviar esas evidencias muchos de ustedes ya las han enviado otros tantos están poniéndose al día y la idea es que para el 25 todos estemos en esta misma sintonía como siempre como siempre les voy a vamos a bajar el material de apoyo que ya lo tengo por aquí seleccionado entonces ustedes dan click aquí en support material y les voy a bajar un documento en Word vamos a mirar el material de apoyo y lo que tiene para mostrarnos para enseñarnos para que nosotros podamos practicar lo que hemos aprendido con el material recuerden que con el material aprendemos y el material de apoyo es para practicar ¿listo? entonces tenemos material de apoyo mírenlo acá support material learn activity 3 para el activity 3 ¿listo? entonces dice you will practice the vocabulary and expressions to give and ask for directions entonces nuestro objetivo es aprender esas expresiones para dar y pedir direcciones ¿para qué? para llegar a un lugar to get a place miren que aquí no lo está diciendo en inglés si usted necesita la traducción va aquí a la traducción entonces dice this is a summary of vocabulary of expressions you can use to give or ask for directions to get to get a place aquí tenemos ciertas expresiones que también podemos utilizar para las evidencias where is the supermarket aquí este supermarket se puede emplazar por cualquier otro vocabulario acerca de las partes o de los lugares en la ciudad where is the donde está el banco where is bank donde está el centro comercial where is the shopping mall ¿sí? entonces ese supermarket lo puede emplazar por otros lugares en la ciudad aquí tenemos otra pregunta y es is there post office near here tenemos la pregunta con is there recuerden que vamos a trabajar del is y del ar y ese del is y del ar para convertirse en pregunta pongo de primeras el is o pongo de primeras el ar para convertirlo en pregunta tal cual como lo vemos acá puse de primeras el is después va el there is there a post office near here recuerden que el is there significa hay del is y del ar significa hay entonces aquí pregunta hay una oficina de correo cerca de aquí how do I get to the bank otra manera como llego al banco how do you get to the bank otra manera de preguntar direcciones y para dar las direcciones estas son las siguientes expresiones it's on the corner of entonces está en la esquina de digamos en la esquina de la panadería en la esquina de sí y ahí va el lugar and o pueden decir está en la esquina de la casa azul y la casa blanca sí puede ser un ejemplo it is across the street está cruzando la calle miren que aquí está en inglés y aquí está en español it is down the street it is between está entre y aquí ustedes ponen está esto y esto between recuerden que between se utiliza para significa entre entre dos cosas si son más de dos cosas entonces ya no es between sino es among les voy a poner aquí among ¿listo? between significa entre pero entre dos cosas obligatoriamente it is next to está cerca está al lado de it is near está cerca it is behind queda detrás it is behind it is in front of queda en frente de turn right voltea a la derecha turn left voltea a la izquierda take the second right voltea en la segunda calle take the second right take the second left voltea a la izquierda en la segunda calle go straight vaya derecho listo va a ir derecha go straight aquí ustedes tienen un mapita y la idea es que ustedes miren el mapa y digan cuando es falso cuando es verdadero when it is true when it is false according to the map la primera the cinema is behind the drugstore que es behind entonces si ustedes no se acuerdan van aquí a la parte superior del documento y buscan behind 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 es detrás de muy bien entonces después se devuelven el ejercicio y van nos dice que es cinema busquemos el cinema donde está cinema ah mirenlo acá listo entonces cinema is behind the drugstore está de detrás del drugstore si está detrás del drugstore entonces pongo que es true y así con todos los ejercicios de Chinese restaurant is on on to se utiliza para decir que algún lugar se encuentra en tal calle o tal avenida cuando digo bueno es que está en la avenida si aquí digamos en Bogotá existe la avenida Boyacá entonces si digo que queda sobre la avenida Boyacá utilizo el on por esto dice the Chinese restaurant is on to avenue entonces vamos a ver cuál es la avenida to está acá Shane's restaurant Shane's restaurant mirenlo aquí no está no está en on to avenue no está en la avenida to está en la avenida stone entonces es falso entonces para decir que queda sobre una calle es on la expresión es on en este caso voy a poner false pueden poner tick también control c control re lo ponen acá recuerden que este material es simplemente para para ejercitar no lo tienen que enviar a ningún lado no es calificable simplemente para ejercitar aquí y siguen con cada una de las instrucciones con cada una de las oraciones para decir que es next a la de ya ustedes lo miraron en el mapa si si es correcto o no la iglesia está entre el cinema el cine y drugstore que es en front of enfrente aquí tenemos otro ejercicio donde usted tiene que mirar el mapa y dar direcciones aquí usted tiene un ejemplo take oak avenue tome la avenida oak aquí usted tiene un ejemplo para las direcciones del ejercicio que necesita enviar que se llama talking about my neighborhood desde aquí mire esta es una manera de dar direcciones take oak avenue then turn left and turn left y gire la izquierda on recuerde que utilizamos el on para decir que algo queda sobre una calle on stone street go straight go straight significa ir derecho for one block and then turn left vaya derecho una cuadra recuerde que bloque es cuadra y then turn left again y voltea a la izquierda otra vez on en tal avenida the police station is la estación de policía está down the street in front of the bar al frente de el bar y la idea es que usted haga las mismas o sea que practique para dar las indicaciones para llegar a los siguientes lugares from the church to the supermarket de la iglesia al supermercado from the train station to the cinema de la estación de tren al cine y así sucesivamente este ejercicio es de dibujar el subario que es algo que le va a servir para uno de los ejercicios que tiene que presentar y describirlo este es nuestro material de apoyo aquí me gustaría hacer clarificación del uso del there is y there are aprovechando que estamos en word entonces there is significa lo mismo que there are los dos significan hay es decir cuando yo utilizo el there is y there are lo utilizo para hablar de lo que hay en algún lugar ¿cierto? la manera positiva utilizo there is para singulares y there are para ponerles entonces there is cuando algo es singular si yo voy a decir en mi cuarto hay una puerta entonces there is a door a door in my room ¿listo? pero también puedo decir que hay hay que digamos puedo decir hay there there is an apple in in the kitchen ¿si? aquí nosotros tenemos y esto lo hago para referenciar el uso del a y el an que siempre se utilizan con there is porque el an y el an significan un una uno es decir que lo utilizo siempre en singular por eso cuando voy a construir relaciones con there is voy a utilizar el a o el an cuando utilizo a cuando la siguiente palabra empieza con una consonante y utilizo el an cuando la siguiente palabra empieza con una vocal ¿listo? aquí lo voy a subrayar de otro color para que ustedes lo puedan ver listo recuerden recuerden que siempre utilice el a y el an con there is con there is aquí no puedo utilizar el a o el an con el plural porque me quedaría ilógico yo no puedo decir hay un estudiante no ¿cierto? entonces yo le utilizo el a y el an cuando estoy hablando de singular y el there are para probar ¿listo? entonces puedo decir there are y en este caso estamos hablando de lugares entonces there are two banks dos bancos two banks in my neighborhood neighborhood me quedo mal escrito neighborhood así lo tengo neighborhood en algunas ocasiones ustedes van a ver neighborhood con o u o con solo la o los dos son válidos con o u es británico y solo con la o es americano ¿listo? entonces si podemos ver entonces condenar obligatoriamente lo que usted está diciendo que hay tiene que estar en plural esto esto que yo estoy diciendo hay que hay bancos tiene que estar en plural porque estoy hablando de ver ¿listo? en algunas ocasiones puedo decir cuántos o sea puedo utilizar un número o puedo utilizar o puedo utilizar algún cuantificador ¿listo? para que nos quede claro ahora como niego eso de is y como niego ese ver a fácil le pongo un not después del is o el ar pongo un not para poder negar la oración entonces aquí pongo un not y ya me queda la oración negada después del verbo to be que es el is o el ar voy a poner un not y esa es la manera como niego la oración entonces estoy diciendo que no hay una puerta en mi cuarto there is not a door in my room there is not an apple in the kitchen no hay una manzana en la cocina there are not two banks in my neighborhood no hay estoy negando y como lo vuelvo pregunta pues quito la negación en este caso quito la negación y pongo algo de primeras que voy a poner de primeras en este caso el is lo voy a cambiar de primeras listo y se vuelve pregunta y el signo de pregunta en este caso el is se pone de primeras y pongo signo de pregunta y en este caso el ar lo pongo de primeras y pongo el signo de pregunta así es como hago las preguntas entonces is there a door in my room hay un aporte en mi cuarto is there a door in my room is there an apple in the kitchen hay una manzana en la cocina are there two banks two banks in my neighborhood y se vuelve pregunta como contesta utilizando precisamente las estructuras de afirmación o negación o sea afirmando si yo quiero afirmar que tengo que hacer si yo quiero volver la oración en una afirmación pues pongo el is después del there there is a door y eso me vuelve una afirmación este is lo pongo aquí después del there y se vuelve ya la afirmación lo vuelvo a compartir en afirmación y esa es como puedo así es como puedo realizar oraciones tanto positivas negativas y preguntas con there is y con there are listo ahora vamos como con la presentación para el día de hoy vamos a volver a repasar algo del del vocabulario entonces tenemos bank que es banco korean restaurant restaurante coreano public library que es librería pública biblioteca pública supermarket que es supermercado car park parque de carros school back theater teatro news agent que es la agencia del periódico museum no se music shop chemist chemist es donde venden químicos hotel hotel phone box post office pub bar art gallery italian restaurant public station hospital bus stop park church club shopping center public toilets public toilets son los baños públicos bed veterinaria aquarium aquarium estos son algunos de los ejemplos la idea era ejercitar precisamente ustedes están acá you are here y si yo les digo what is the supermarket donde está el supermercado entonces yo te puedo decir go straight de derecho on palm street en quad en la calle palm go straight cross the street entonces go straight cross queen avenue por favor cruza la avenida queen and go and go straight and go straight on palm keep keep going straight y mantente o sea sigue derecho y sigue derecho en donde en la calle palm entonces como sería go straight cross the queen avenue and keep going straight on palm street entonces así es la manera como vamos a dar indicaciones pues de acuerdo mapa la idea es que ustedes vayan vayan eh practicando su vocabulario precisamente con un mapa y que ustedes mismos se pongan ejercicios aquí tenemos otro vocabulario turn left vamos a eh hay unas cosas conocidas que ya hemos trabajado otras no turn left es voltea a la izquierda turn right a la derecha go straight ahead sigue derecho ¿sí? ir derecho es go straight ahead lo puedes ir go straight o puedes ir go straight ahead go past pasa cross eh cruzar preposition of place tenemos at the corner en la esquina next to al lado de opposite opuesto a between entre y ya sabemos que son dos cosas aquí tenemos otro ejemplo y vamos a aquí tenemos otras expresiones go along the road go along the road de en el camino en el siguiente camino take the first turning on the left toma el el primero en la primera vuelta a la izquierda en la primera a la izquierda iris on the left está en la izquierda iris on the right está a la derecha iris on the corner está en la esquina ajá aquí dice turn left ya lo conocemos que es girar a la izquierda turn right girar a la derecha round about que es el la rotonda round about se puede decir round about o se puede decir round point go straight on go straight on esquina derecha take the second turning on the right ya lo habíamos visto en el material siga o tome la segunda a la derecha take the second turning on the right o tome la segunda a la izquierda listo la segunda a la izquierda la segunda que cuadra a la izquierda ya lo teníamos en el material si ustedes quieren lo pueden observar y la idea es que ustedes pues respondan a esta pregunta en sus casas where is the hospital according to this map recuerdo acuerdo a este mapa donde queda el hospital entonces ustedes dicen tu 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 hospital míralo míralo acá hospital entonces the hospital is on second street está en la segunda calle is on second street opposite opuesto a tu restaurant where is the bank donde está el banco where is the bank the bank is next to the police station on main street street está al lado del police station en main street en la calle main calle principal where is drugstore aquí tenemos where is drugstore donde está drugstore aquí puede decir the drugstore is between post office and movie theater on main street y así sucesivamente where is the store where is the library la idea es que cada uno de ustedes realice este ejercicio en sus casas store ubiquen el store donde están store aquí como dirían que esta tienda está en la esquina está en la esquina en en la calle principal y en la en la esquina de la calle principal y de la segunda calle como encuentran donde están esas expresiones recuerden que pueden consultar el material de apoyo y el material de esta semana what is the library donde está la islepeca entonces ojo ustedes cada uno yo ya les di unos ejemplos lo van a completar en sus casas chicos y esta es la explicación de esta semana por favor con toda la buena actitud después de tener un gran descanso de de terminar este curso de la mejor manera recordemos que estamos a muy poco de terminar el curso entonces por favor eh tratemos de hacer lo mejor lo mejor felicito a todos los estudiantes que están al día que han demostrado de estar muy pendientes cualquier cosa que ustedes necesiten recuerden que tenemos un grupo de whatsapp y también tenemos los foros tenemos el correo de la plataforma tenemos el correo tenemos eh en los chats el chat de que tenemos mañana o el chat de whatsapp para comunicarnos tenemos muchos días de comunicación eh canales de comunicación para poder resolver dudas que tengan una excelente semana bye bye y y